El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer que llevó a cabo la reunión e interlocución con entidades a raíz de las diferentes amenazas que ha recibido la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos por parte de presuntas disidencias de la FARC. En esta reunión hizo participación la Policía Nacional, funcionarios de Credo, Procurador Provincial de Barranca Bermeja, Personería Distrital, Defensoría Regional del Magdalena Medio, UNP Nacional y Enlace Territorial y el subcomandante de la Unidad de Derechos Humanos. Que una vez se tuvo conocimiento del presunto hecho de amenaza del cual había sido objeto Credos por parte de presuntas disidencias de las FARC, mediante llamada telefónica el día 24 de marzo del 2021, a través de la Oficina de Derechos Humanos se coordinó para que el Cuerpo Élite de Investigación Criminal recepcionara la ampliación de denuncia por el hecho sobreviniente, teniendo en cuenta que hace 15 días atrás se les activó la ruta por un hecho presunto de amenaza mediante documento elaborado por las disidencias de las FARC. Paralelo a ello se coordinó reunión de interlocución el día 25 de marzo del 2021, a las 15 horas, en las instalaciones del comando del Departamento de Policía. Como resultado de esta interlocución se logró concluir en varias tareas como la revaluación del nivel de riesgo, la socialización del caso de los señores alcaldes, personeros y fiscalía en aras de verificar la veracidad de la incidencia de las FARC, igualmente la protección y visita periódica en los territorios donde Credos hace presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!